Deseo vivir tranquilo Con mi conciencia tranquila Que en los años que me quedé Sean felices si se puede Quiero seguir navegando Por el río de la vida Por los mares y montañas Que el destino me destina Deseo poner distancia Entre lo bueno y lo malo Que lo que valga la pena Sea lo que tenga importancia Quiero bastar con la vida Tratar con ella en directo Pedirle que no me quite Lo poco que llevo puesto Deseo yo simplemente Ser como toda la gente Un hombre claro y sincero No pretendo el mundo entero Y quiero seguir viviendo Los años que a mí me queden Con mis recuerdos de vida Con mis batallas perdidas Quiero seguir navegando Por el río de la vida Por los mares y montañas Que el destino me destina Que el destino me destina Quiero bastar con la vida Tratar con ella en directo Pedirle que no me quite Lo poco que llevo puesto Deseo yo simplemente Ser como toda la gente Un hombre claro y sincero No pretendo el mundo entero Y quiero seguir viviendo Los años que a mí me queden Con mis recuerdos de vida Con mis batallas perdidas Deseo vivir tranquilo Con mi conciencia tranquila Que los años que me queden Que los años que me queden Que los años que me queden Sean felices Si se puede Deseo vivir tranquilo Lo que me queden ¡Mmm!